Buenas gente, bienvenidos a un nuevo video y bienvenidos a mi canal, yo soy Jesus y hoy les traigo un nuevo video de Vehicle Legends Porque si, en este video les traigo la nueva actualización del juego y el nuevo evento de Pascua Así que pues bueno chicos, si quieren ver este video, quédate en este y ahora si vamos con la intro Pero chicos antes de seguir con el video les quería recomendar mi canal de Twitch Porque en mi canal de Twitch hago stream diariamente Así que si me quieren ir a seguir por allá la verdad es que eso les agradecería un montón Además de Twitch también tengo otras redes sociales como no sé Discord y Instagram En mi Discord pues soy muy activo con mi comunidad y digamos en mi Instagram a veces notifico cuando estoy en directo Así que si me quieren seguir por allá la verdad es que se los agradecería un montón Y ahora si dicho esto sigamos con el video Amigos como saben salió un nuevo evento de Egghound Que como pueden ver trajo 4 nuevas recompensas Las cuales yo ya las tengo todas y la verdad es que me costó no sé por ahí una horita o así La verdad no fue tan complicado Incluso he visto videos de personas que suben tutoriales de donde están todos los huevos Yo no lo hice con el tutorial ni siquiera me di cuenta de que había tutorial incluso Yo lo busqué por mi propia cuenta pero pues bueno Ustedes pueden buscar tutoriales si es que quieren hacerlo más rápido Como pueden ver trajo 4 nuevas recompensas este evento 35 mil dólares dentro del juego El Aston Martin Vantage 125 mil dólares dentro del juego Y el McLaren 675 LT Los cuales están buenísimos Como pueden ver hay 48 huevos en todo el evento Y los tienes que buscar uno por uno Digamos no puedes agarrar uno siempre Cuando ya agarras uno desaparece y tienes que estar buscando el resto Lo cual está bastante bastante bueno la verdad Como pueden ver ahora aquí tenemos el Aston Martin Vantage Que dentro del juego se llama Banford Espectacle SFC Como pueden ver tiene una estadística de velocidad máxima de 372 kilómetros por hora De 0 a 100 en 3.2 segundos Un frenado de 38% Y un manejo de 48% Lo cual está bastante bastante bien Como pueden ver este es su diseño el cual me encanta La verdad me gusta mucho este Aston Martin Vantage Y pues no en muchos juegos se ven la verdad Aquí está con las puertas abiertas y con la parte del motor abierto Como pueden ver la parte del motor está buenísimo Está muy bien modelado Y el interior ni hablar Me encanta todos los detalles que le pusieron Ahora aquí tenemos el McLaren 675 LT Que dentro del juego se llama Opera 565 SF Como pueden ver tiene una velocidad máxima de 373 kilómetros por hora De 0 a 100 en 3.2 segundos Un frenado de 45% Y un manejo de 53% Lo cual también está bastante bastante bien Como pueden ver este es su diseño La verdad es que está muy muy bueno Este si es verdad que se ven más juegos No como tanto el Aston Martin Vantage El Aston Martin Vantage por lo general casi no se ve Este si se ve más en juegos Pero de verdad está buenísimo Como pueden ver se le abren las dos puertas La parte de adelante para meter cosas Y la parte del motor Si es verdad que la parte del motor No es que se le vea tan llamativa Pero digamos el interior si se le vea bastante bastante bueno Y pues la parte de adelante pues Que se puede decir no hay nada en específico Pero pues de resto se ve bastante bastante bueno este coche Ey te está gustando el video Te recomiendo mucho dejar tu like Y suscribirte al canal ¿Por qué? Porque la verdad es que me ayudarías muchísimo Y eso sí Si haces esas dos cosas Te lo juro que mañana te va a aparecer Un McLaren Sena GTR En tu inventario de DriveV Empire Es verdad No Pero pues no sé Si tú quieres apoyar al canal La verdad es que te lo agradecería mucho Como pueden ver así se ve el Aston Martin Vantage Cuando ya lo tienes Se ve bastante bastante bien Y este es el interior ya cuando lo tienes Y pues les enseñaré la velocidad máxima que tiene Si es verdad que no lo he mejorado Porque pues aún no me alcanza el dinero Soy demasiado nuevo en este juego Pero pues lo vamos a probar así totalmente de serie Amigos ahora vamos a ver cuál es el top speed De este Aston Martin Vantage Increíble Como me encanta este mapa Amigos como pueden ver La velocidad máxima de este Aston Martin Vantage Es como un 380 Y 390 kilómetros por hora Así que está bastante bastante bueno Ahora vamos a ver La velocidad máxima del McLaren 675 LTE Como pueden ver este tuvo como una velocidad Casi casi 400 kilómetros por hora Creo que no llegó como tal Pero le faltó como 1 o 2 kilómetros por hora más Que la verdad está bastante bastante bien Por cierto no les enseñé el interior del McLaren 675 LTE Así que es este La verdad es que está bastante bastante bien Me gusta mucho que le metan más detalles No sé como digamos a juegos como Drive and Pair No se le ve tanto el detalle como digamos al aire O a la parte de acá No sé Trae como mucho más detalle Y me gusta mucho eso Y pues bueno panas ¿Qué les pareció esta nueva actualización? De este nuevo evento de Egghound La verdad es que a mí me parece bastante bastante interesante De que metan esta clase de eventos a juegos como este Me encanta esta actualización ¿Qué les pareció esta nueva actualización? Me pueden dejar todas sus opiniones Aquí abajito en la caja de comentarios También me pueden decir ¿Qué les parece que cambia este juego? La verdad es que este juego me gusta muchísimo también Pero también me pueden decir Si no sé Quieren que me cambie a Drive World Si quieren que también me cambie a Card Dealer Chip O otros juegos Lógicamente no voy a cambiar mi contenido de Drive and Pair Es que Drive and Pair es mi juego favorito Pero pues también hay que hacer este tipo de cosas Para también expander más mi comunidad Y pues bueno chicos Recuerden que también tengo servidor de Discord Tengo canal de Twitch Donde hago stream diariamente Y también tengo Instagram Donde también subo historias casi casi diarias Así que si me quieren seguir por allá La verdad es que se los agradecería un montón Y pues bueno panas Yo soy Jesus Y nos vemos hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!